Y continuamos en Ejerez en 8 Televisión, vamos ahora al Teatro Villamarta. Allí este domingo, eso sí, si no cambia la situación, las medidas sanitarias en nuestra ciudad, se va a celebrar Trovatore. El trovador, esta ópera de Giuseppe Verdi, en el que hemos hablado con su director musical, también con la directora de puestas en escena, que lleva el tema de los vestuarios. Hemos hablado de la música, del libreto, de todos aquellos que participan en esta ópera, que como les digo, tendrá lugar este domingo en el Teatro Villamarta. Aún hay entradas a la venta y hemos grabado y esta es la entrevista. Y estamos en el Teatro Villamarta, apoyado en un piano, como no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de una ópera que tendrá lugar este domingo en nuestra ciudad, en el Teatro Villamarta, el trovador, en español el trovador de Giuseppe Verdi, una de sus óperas cumbre por excelencia. Estamos con Marta Aguilior, también con José María Moreno, dos directores de esta ópera, muy importante. Y que, bueno, a ver si nos permiten, antes que nada, poder disfrutar este domingo de la ópera. Eso es, a ver si nos permiten poder estrenar, que tenemos muchísimas ganas. Llevamos tres semanas de trabajo incansable, con un elenco maravilloso. Y realmente, como comentabas, la incertidumbre es lo que nos crea un poquito de inseguridad. Entonces, que nos dejen estrenar este domingo a las 12. José María, contigo tenemos que hablar mucho, largo y tendido, también de esa orquesta de Málaga, de tus raíces jerezanas. Pero vamos a centrarnos un poco antes en ese vectuario, en el atuendo de todas las personas que participan en esta ópera. Porque, bueno, tiene también su toque clásico, pero como habéis dicho en la rueda de prensa, también hay un poco de folclore. También un poco de actualidad, traído también a este 2021. Eso es. Bueno, más a lo que vienen siendo las raíces andaluzas. O sea, podemos hablar, como comentabas tú, si quieres, de la parte de vestuario, que tiene unas líneas clásicas. Y hablamos de la imagen del trovador, pero cuenta con toques anacrónicos, folclore andaluz, vírgenes, Jesucristo, sagrados corazones. Y en el resto de la puesta en escena, no solamente en lo que viene siendo la parte de vestuario, colores muy contrastados. Tiene una esencia muy oscura. Contamos también con este toque de neón, de tubos de neón. Y con unas video proyecciones maravillosas que sustentan esta historia desde un lado oscurantista. En realidad, una leyenda, un aquelarre de brujas. ¿Y qué relación tiene el trovador con Andalucía, con Jerez, con este folclore que has comentado? ¿Hay algo que tenga en común? Para mí hay algo que es a nivel raíz y a nivel entrañas, que es tener la fuerza y la pasión, que es algo distintivo en esta ópera de Verdi, es esa pasión, y contar con una bruja. Entonces yo partía mucho de los diseños que había hecho Goya en su momento, de los aquelarres, y unido, también yo que soy vasca, y al final aquelarre es una palabra neuskera, pero unido a la parte folclórica, a la parte de garra. Aunque tenga este toque de andaluz, como digo, no es porque sea andaluz en sí, sino porque es un imaginario colectivo que tenemos de la pasión, y por eso esta elección. Bueno, vienes a Andalucía, como comentas, perteneces a País Vasco, eres de allí, y cuando vienes aquí, ¿qué has sentido? Porque Jerez, es verdad que estamos cerrados perimetralmente, pero bueno, aquí tenemos otras tradiciones, no tanto estamos arraigados tanto a la ópera, a la música clásica, un poco más al folclore, pero bueno, también se puede disfrutar aquí, y sobre todo en el Teatro Illamarta, de buena música, y también de ópera. Yo creo que en el caso de Jerez particularmente, porque yo ya he trabajado aquí en el Villamarta, sí que contáis con ese público, con ese alma también un poco melómana, y por otro lado, los que no cuentan, como dices, igual, que no están tan acostumbrados, para eso está esta producción, también para llamar al público joven, porque, como comentaba con otros medios, esta producción de Il Trovatore tiene una esencia un poquito, un poquito en un bastantito, de videoclip, y hay partes muy inspiradas en la cantante Rosalía, guiño, guiño, pero para que lo sepan los jóvenes. Entonces, yo creo que por ese lado, yo siempre, yo sí que siento que en Jerez hay ese gusto, por la ópera seguro que el maestro piensa lo mismo que yo. Y sin desvelar nada, ¿con qué parte, con qué fragmento, con qué acto, no sé, con qué momento te quedas de esta ópera? Me costaría muchísimo quedarme con uno, perdón, necesito el rato con la mascarilla que se nos cae, me costaría mucho quedarme con uno, pero es verdad que obviamente tenemos el coro de los gitanos, que es como el número por antonomasia, que conoce todo el mundo, o sea, le guste la ópera o no, y a su vez, ¿por qué? Porque es muy conocido y porque en ese punto es en el que yo me he acercado más a lo que comentaba del videoclip y del toque Rosalía, porque contamos con un cuerpo de baile que, llevado por Inma Sainz, la coreógrafa, ha hecho un número funky, hip hop, no quiero decir mucho más, mantenemos las líneas clásicas, pero tenemos este rollo tra-tra, que yo creo que me quedaría, si tuviera que quedarme con uno que no quiero, creo que me quedo con ese. Bueno, pues ya solo queda esperar a que, bueno, que nos dejen y disfrutar también de... No van a dejar, energía del universo, energía psicotónica, el doce, perdón, el domingo a las doce del mediodía, vamos a hacer una ópera, vais a ver una ópera maravillosa. Bueno, pero si todavía no saben de qué va esta ópera, si todavía quieren conocer un poco más, vamos a hablar ahora con José María, vamos a pasar por aquí, y vamos a hablar un poco más, vamos a centrarnos un poco más en lo musical, pero antes, vamos a volver a tus raíces, Jerez te pilla muy cerca, sobre todo en lo familiar, ¿no? Claro que sí. Vienes de familiares jerezano. Efectivamente, nací en Mallorca, soy mayor quien de nacimiento, pero mi padre es jerezano, y todos sus hermanos, toda su familia, y por tanto tengo tíos, tengo primos en Jerez, y claro, para mí es muy especial, muy especial, y me siento como en casa, y me siento muy bien en esta ciudad, la verdad. Debe decir eso, que vienes a casa, ¿no? Vienes a tu casa, y yo creo que también es diferente, ¿no? Cuando tienes que representar una obra, cuando tienes que estrenar, yo creo que es diferente hacerlo en una ciudad, por muy grande, por mucha tradición que tenga, pero cuando vienes a casa, yo creo que es especial, ¿no? Es muy especial, muy bonito, yo por ejemplo recuerdo que la última vez que estuve aquí dirigiendo, que fue en una traviata, el público acabó aplaudiéndome por bulería, entonces, claro, fue una pasada, ¿no? Para mí es muy emocionante, y realmente me siento muy bien, la ciudad me encanta, la gente, el carácter me encanta, porque claro, siento eso, mis raíces, siento esa manera de ser de mi padre, de toda mi familia jerezana, y entonces realmente es maravilloso. Y venir a hacer ópera al Villamarta, yo que he tenido la suerte de... Tengo la suerte de estar haciendo una carrera, pues que me lleva por muchísimos lugares de España y de todo el mundo, el poder aterrizar en Jerez y poder hacer ópera en esta ciudad, pues para mí es un privilegio. Bueno, enfocando un poco más a las personas que sean amantes de la ópera, que hayan visto representada al trovador en otras partes de nuestro país, que no piensen otra vez más, otra vez más el trovador, otra puesta en escenas más, no, esta es totalmente diferente, ya lo avanzaba la compañera, pero en cuanto a lo musical, ¿qué podemos destacar? ¿Qué diferencia hay con otras representaciones? Bueno, yo lo que me gustaría destacar de una manera muy especial es el hecho de que, y lo comentaba precisamente la rueda de prensa, es que es extraordinario el elenco de cantantes que tenemos en esta producción, es que es de primerísimo nivel, pero a nivel mundial, cualquier teatro de los mejores del mundo, pero lo digo de verdad, es que el Metropolitán de Nueva York, la Escala de Milán, la Ópera de Viena, soñarían con tener los cantantes que tenemos en Jerez para hacer esta producción. Es mayoritariamente un elenco de artistas españoles, hemos conseguido reunir a algunos de los mejores cantantes españoles para cantar esta ópera, y por ejemplo la soprano, que es una soprano mexicana, que también ha vivido muchos años en España, pues es extraordinaria, tenemos un elenco increíble, entonces todos aquellos que hayan escuchado alguna vez Trovatore, que no se piensen que van a escuchar el mismo Trovatore, lo que van a escuchar aquí es uno de los mejores trovatores que hoy en día se pueden escuchar en todo el mundo, en ese sentido, extraordinario. Pero es que además la producción con nuestra orquesta filarmónica de Málaga, de la que subió el director titular, el coro de Lidia Marta, y bueno, esa producción espectacular, tan novedosa, tan moderna, tan moderna pero al mismo tiempo con un enorme sentido, con todo muy lógico, muy coherente, y con esa estética tan llamativa para la gente joven. A mí me encantaría que la gente joven viniera a ver algo así, porque desde luego si vienen a ver este Trovatore van a quedar fascinados con el espectáculo y enamorados con lo que es el género operístico, porque esta representación que vamos a enseñar nosotros este domingo puede demostrar a gran parte del público que no es aficionado de la ópera, que ver ópera es estupendo, es extraordinario, y que te puede llegar a emocionar de una manera muy especial. Lo que dicen es que para ver una buena puesta en escena de Trovatore hay que contar con uno de los mejores cuartetos, con los mejores cuatro que haya en estos momentos en el mundo, y nosotros, bueno, si no tenemos a los mejores, tenemos al top, ¿no?, los que están entre los diez, cinco mejores. Efectivamente, es así, es así. Esta ópera está basada sobre todo en un cuarteto de solistas, es un triángulo amoroso entre la soprano, entre el barítono y el tenor. Estos configuran un triángulo amoroso, los dos hombres quieren a la misma mujer y luchan por ella. Y entre medias está el personaje más importante de la ópera desde el punto de vista argumental, que es Azucena, que es un personaje al que le mueve todo el odio, la tortura que lleva dentro, porque tiempo atrás su madre fue ajusticiada y quemada en la hoguera, y ella juró venganza. Su madre en la hoguera le hizo que jurara venganza. Entonces, todo lo que mueve la acción de esta ópera es el odio de este personaje, de Azucena, y la sed de venganza, de vengar la muerte de su madre. Y comete cosas horribles, crímenes atroces para conseguir esa venganza. Todo eso mueve una acción donde grandes dramas se mueven psicológicamente en estos personajes. Son personajes complejos, pero sobre todo muy complejos el personaje de Azucena, que es extraordinario. Y psicológicamente y musicalmente Verdi consigue una de las obras maestras, una de sus páginas más brillantes de su producción, con una música extraordinaria, con momentos increíbles para el coro, para la orquesta y especialmente para eso, para ese cuarteto de solistas con fragmentos realmente inolvidables. Y por eso creo que el público tiene que venir a escuchar esta música porque va a disfrutar muchísimo. Y ya para finalizar, la Orquesta Filarmónica de Málaga, también prácticamente de Málaga y un Jerez, porque también ha actuado mucho en este Teatro Villa Marta, también en Jerez, y bueno, del que también eres director, titular, en estos momentos también es muy complicado, ¿no? Porque son tantas personas, cerca, bueno, quien puede usar mascarilla, pues la usará, pero cuando hablamos de instrumentos de viento, ahí es imposible, prácticamente imposible. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está ensayando? ¿Cómo va a actuar aquí en el Teatro Villa Marta? Porque claro, se va a cumplir con todas las medidas de seguridad, que no le hemos dicho que los propios tenores, todas las personas que participan, van a llevar mascarilla. ¿Y en cuanto al músico, cómo echará la situación? Exacto, pues bueno, tenemos separado el foso del teatro en dos zonas, una zona la ocuparán todos los instrumentos de cuerda, percusión y arpa, todos ellos van a llevar mascarilla y mantener la distancia, con lo cual, pues está perfectamente controlado. En cuanto a los de viento, llevarán mascarilla en todo momento, excepto cuando toquen. Entonces, pues el clarinete, la flauta, la trompeta, en el momento que tienen que tocar, quitan la mascarilla, se colocan el instrumento y tocan. Pero en su caso, sí que la distancia es mucho mayor al respecto con los compañeros. Pero además, nosotros tenemos toda una serie de mamparas, de pantallas de metacrilato, que separan perfectamente a todos los instrumentistas. De cualquier modo, también tengo que decir que hay estudios científicos que demuestran que cuando una persona contagiada, en el caso de una persona contagiada, está tocando un instrumento de viento, es prácticamente imposible que el patógeno, que en este caso el virus, sea capaz de sobrevivir, a salir por la boca y atravesar el instrumento y por la desembocadura del instrumento sobrevivir. Con lo cual, en ese sentido, tenemos la máxima tranquilidad, porque mantenemos las distancias, porque estamos perfectamente separados por las pantallas de metacrilato y estamos tomados a las medidas. Y en Málaga, de hecho, toda nuestra temporada de conciertos la hemos desarrollado sin ningún problema y estamos muy felices por eso, porque la actividad de la Filamónica se ha mantenido y estamos muy felices también de venir aquí al Teatro Villamarta, que es nuestra sede de conciertos operísticos. Ya solo queda esperar a este domingo, recordar la hora y aquí en el Teatro Villamarta. A las 12 del mediodía de este domingo será un placer realmente y creo que el público tiene que responder a nuestra llamada. Bueno, muchas gracias por atendernos y como se dice también, mucha mierda. Mucha mierda, muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar aquí, en 8 Televisión Jerez. No se muevan. Y continuamos en 8 Televisión en hoy Jerez. Vamos a hablar ahora de política. Abrimos este espacio para profundizar en una presentación que hubo en nuestra ciudad, en Jerez, que tiene también carácter local y autonómico. Se llama Andalucía no se rinde. Y bueno, muchos duchedés nos lo habéis trasladado que hay ciertas dudas. No conocen que si es un partido, si es una plataforma, si es un centro de debate. No lo conocen. Vamos a profundizar mucho más en el tema. Está con nosotros Ángel Cardiel. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a profundizar un poco más en Andalucía. No se rinde. Carácter autonómico. También tiene presencia en Jerez. Pero, ¿qué es? ¿Es un partido político? ¿Es una plataforma de debate? ¿Qué es? Bueno, no... Buenas noches. No es un partido político. Es un lema que no hemos puesto alrededor del que nos queremos aglutinar las personas que venimos defendiendo algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Lo hicimos en la construcción de Adelante Jerez y de Adelante Andalucía. Y esas premisas, esos principios que rigieron esa candidatura que hicimos a las elecciones municipales y a Andalucía en su momento son las que vamos a continuar debatiendo y aglutinando a personas, a fuerzas políticas y a personas independientes, como en mi caso, alrededor de bajo el lema de Andalucía no se rinde. Que no es más que un espacio en el que queremos debatir de igual a igual qué herramientas necesitamos en Andalucía para revertir la situación de dependencia histórica que tenemos en nuestra tierra. Y bueno, para decir que entendemos que hay otra forma de hacerla, de concebir Andalucía como la defensa de nuestra tierra. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver, vamos a ir poco a poco. El otro día tuvimos la primera asamblea en la que participó bastantes personas. Vamos a partir de ahí a ver qué construimos y a ver hacia dónde vamos. Poco a poco, sin prisa, sin pausa tampoco. Que la pandemia no nos detenga tampoco las iniciativas políticas y ahí estamos. Vamos a ver qué podemos sacar adelante. Lo lidera Teresa Rodríguez, ex de Podemos Andalucía. Lo que sí, has comentado el tema de la COVID, la pandemia, yo creo que es algo complejo, lanzarse ahora a una plataforma de debate, porque claro, en persona se puede debatir horas y horas, se puede saldar, podemos tener grandes mesas redondas, pero claro, ahora con el tema de la COVID, imagino que todo mucho vía telemática y si es presencial, poquitas personas, ¿no? Efectivamente, de hecho, en primera instancia descartamos la vía presencial y lo hemos hecho por vía telemática en una reunión en la que pudimos participar cercana a 50 personas el otro día en la asamblea abierta en Jerez, que consideramos que como primer pistoletazo de salida son números, sobre todo, unas aportaciones muy interesantes, pero efectivamente, la COVID, bueno, pues impregna todo de una situación que no podemos evidentemente obviar. Pero también es cierto que, bueno, que no nos podemos detener porque esto va para largo, sabemos que sus efectos están siendo durísimos para las familias andaluza y jerezana y, bueno, precisamente lo que queremos es, por vía telemática en este caso, reunirnos y ver de qué forma podemos dar respuesta también porque Andalucía es una de las comunidades que más afectada está por esta pandemia que no solo es la crisis sanitaria sino también la económica y social que viene a partir de ahora y que ya estamos viendo sus primeros efectos, ¿no? Bueno, se presentó el otro día en nuestra ciudad, en Jerez, Andalucía no se rinde y una de las declaraciones que me llamó la atención y le leo textualmente necesidad de construir una izquierda coherente. ¿La izquierda que hay en este momento no es coherente? Bueno, venimos de un proceso en el cual la izquierda ha renunciado, digamos, la izquierda institucional que ahora mismo forma parte del gobierno de la nación ha renunciado a determinados discursos que entendemos que no debía haber hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso cercano de, bueno, pues, vemos cómo esta izquierda que ha llegado a la institución y se ha convertido en gobierno ha renunciado, por ejemplo, a la petición de carga de trabajo para la bahía, ¿no? Entendemos que nosotros no nos podemos resignar a pedir carga de trabajo para la bahía. O también hemos visto cómo ha cambiado el discurso con respecto a la intervención del Estado en el mercado eléctrico ahora que han subido la, que hemos por todos conocido cómo han subido las tarifas de luz, ¿no? Hemos visto también cómo la izquierda se ha doblegado a los intereses de Marruecos y nos ha criticado el ataque, el genocidio que hay en el Sáhara Occidental ocupado, ¿no? Son determinados ejemplos que son bastante significativos sobre lo que entendemos que no se deben renunciar a determinados principios políticos, ¿no? Y creo que, bueno, que hay que decirlo también, bueno, con valentía de que hay determinadas cuestiones en las que no podemos renunciar por una cuestión, por las cosas de comer aquí en Andalucía, ¿no? Nosotros no nos podemos resignar a no pedir inversiones para Andalucía o para Jerez en nuestro caso, ¿no? Y creo que hace falta que haya una izquierda que no se doblegue ante esos intereses y que, bueno, que sea coherente. En ese sentido fueron mis declaraciones, Adrián. Coherente y también de dar respuesta, decían en esta presentación, de dar respuesta política a necesidades que históricamente nuestra tierra ha demandado. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, estas necesidades son que de los 50 municipios con menos renta de toda España, 36 son de Andalucía. Estas respuestas son que de los 10 barrios más pobres de toda España, 6 son andaluces. Las tasas de desempleo y de desempleo juvenil son las más altas de Europa. creo que tenemos una importante falta de inversión pública en infraestructura que hemos estado viendo en Andalucía, por ejemplo, en el caso de la vía de tren que conecte. Tenemos una dependencia absoluta sobre el sector de servicios y en concreto sobre la hostelería. Cuando hablábamos antes de la COVID estamos viendo que precisamente aquí es más duro porque hay una dependencia brutal en el sector de servicios y de la hostelería con mucha precariedad, con mucha temporalidad. Estamos viendo cómo se está utilizando Andalucía para traer los vertidos que no quieren llevar al resto de Europa o al resto del Estado. Estamos viendo cómo el campo de Gibraltar está siendo contaminada de vertidos. Yo creo que no nos tenemos que resignar. Es que yo creo que hay una sensación de que no hemos acostumbrado a vivir así y no es porque los andaluces andaluces seamos flojos y todos estos mantras que se tachan de nuestra tierra sino porque se ha querido que Andalucía sea así. Durante mucho tiempo no hemos conformado con que Andalucía sea la tierra más pobre la tierra donde los jóvenes nos tenemos que ir para currar la tierra donde hay más pobreza infantil nos hemos acostumbrado y no nos resignamos a que Andalucía sea eso. Entonces yo creo que hay unas cuestiones históricas que hay que revertir y precisamente eso es lo que venimos a discutir en la conquista de derechos sociales en la conquista de derechos laborales pero con eminentemente acento andaluz porque tenemos una realidad muy concreta y creo que eso es Andalucía no se rinde y eso es lo que venimos a debatir y a ver qué herramientas ponemos a disposición del pueblo andaluz. ¿Se puede transformar toda esta plataforma en un partido político a largo plazo? Bueno yo creo que cuando se lanza una iniciativa de este tipo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza la pata institucional yo creo que si bien ahora mismo no está en nuestro centro de las conversaciones son conversaciones estratégicas políticas ideológicas incluso supongo que ese debate lo tendremos en el futuro yo creo que personalmente y esto es una opinión personal como militante independiente como participante de la asamblea yo creo que sería interesante que Andalucía tuviera una voz propia con entidad propia que representara los intereses de nuestra tierra en las diferentes administraciones que tenemos entre otras cosas porque Andalucía está reconocida como nacionalidad histórica por nuestro estatuto de autonomía y creo que precisamente una voz andaluza que ponga los puntos sobre la IE y que diga que aquí no podemos más en esta situación pues yo creo que sería interesante en cualquier caso por la parte institucional o partido político posibilidad de futuros comicios y tal supongo que el tiempo lo dirá a ver en qué nos convertimos ahora mismo yo estamos participando y nos renegamos nos renunciamos a adelante adelante Jerez adelante Andalucía porque en realidad nos rigen los mismos principios políticos que nos rigieron cuando nos presentamos a las elecciones así que bueno hay un camino largo vamos a aglutinarnos y vamos a debatir y a ver qué sale de todo esto decía que en torno a unas 50 personas participarse en esta plataforma en esta reunión y bueno a lo mejor hay algunas personas en casa que se sienten atraídos por este discurso que quieren participar se puede participar como sería a que pertenecer a un partido político previamente o puede ir puede ir a la suerte como puede ser te explico puede participar cualquier persona libremente sin necesidad ni de participar en ninguna fuerza política ni de haber participado en una fuerza política es decir tenemos la suerte y yo creo que fue uno de los grandes éxitos que tuvimos en la primera convocatoria que se aproximaron se acercaron personas que no habían participado nunca antes en espacios de este tipo y yo creo que en realidad eso también responde a bueno esto a lo mejor más teórico y da para más tiempo que podamos debatir pero bueno sobre este nuevo andalucismo cultural que tenemos una reivindicación más joven de este nuevo andalucismo yo creo que que se vio precisamente en nuevas caras en esta asamblea cualquier persona puede participar tenemos una web que es andalucianoserrinde.org en la cual cualquier persona se puede apuntar y directamente le llegan los canales de participación que nos hemos dado y además de una forma muy honesta poniéndonos caras nombres y apellidos bastante que antes en otras en otras fuerzas políticas pues tú te escribes y no sabes muy bien a dónde llega quién los lee y tal somos las personas de Jerez que nos queremos aglutinar alrededor de esto le convocamos nos convocamos en asamblea nos ponemos cara virtual pero nos ponemos cara por la webcam y charlamos largo y tendido además con una diversidad ideológica importante yo creo que hay determinados valores que sí hay un decálogo que rige un poco esta iniciativa valores de ecosocialismo de feminismo de defensa de la nación andaluza hay unas determinadas cuestiones que nos aglutinan pero que hay una diversidad y una pluralidad enorme tanto de gente que milita en organizaciones políticas como de gente que no lo milita yo en mi caso soy una persona independiente que me he sentido atraído por este discurso porque es el que con el que me presenté a la elección en su momento y ahí así que animo a la gente a que si alguien tiene interés o nos escriba o se apunte o nos llame o lo que sea bueno pues abriéndonos la puerta a participar en Andalucía en Andalucía no se rinde finalizamos muchas gracias Ángel Cardiel por estar con nosotros por dejarnos explicarnos este proyecto que es verdad que es complicado a veces a lo que se entiende en qué punto nos encontramos pero te agradezco el espacio yo creo que ha quedado claro y como decía tiene mucha más información en la página web y ya se pueden poner en contacto con ustedes pueden ahí chatear imagino mandar mensajes y ya aclarar también muchas otras dudas que pueden ir saliendo que han salido también de esta entrevista así que muchas gracias por estar con nosotros a ti Adrián y finalizamos así Hoy Jerez aquí en 8 Televisión este miércoles en día 20 de enero nosotros vamos a continuar trabajando ya para el programa del lunes de la semana que viene recuerden que tienen mucha más información en hoyjerez.com sean felices